muy buenas gentes de youtube estamos aquí para hacer un análisis de una partida de faker esta vez he sacado este vídeo del canal de beat challenger lol vale es un canal de replays de corea y de china así que vamos a ver esta partida de faker que estaba utilizando el libro de hechizos como podéis ver cronómetro desmatrizador de súbditos y perspicacia con bueno planting creo que es inquebrantable y sobrecrecimiento no sobrecrecimiento no es condicionamiento creo que es así que o esperate 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 no sobrecrecimiento hombre growth es sobrecrecimiento y este es el de revestimiento de huesos si no me equivoco daño velocidad de ataque y resistencia mágica así que vamos a ver ahora cómo va a jugar esta partida además le toca contra una sindra que es un personaje bastante pesado en myth vale y vamos a ver un poquito de lo que hace faker empezamos hablando como siempre de lo que vienen siendo los equipos después línea por línea y vamos a hacer un poco de cometer de la partida antes de esto pues os voy a dejar en la descripción obviamente el link del vídeo donde saqué esto vale para que podéis ver lo original darle a suscribiros que no cuesta nada y vamos allá empezamos con la top link que es un casante contra fiora en el early casante va a hacer bastante daño en late la fiora puede destrozar la partida en jungla y mid que yo siempre voy a hablar de jungla y mid juntos porque es la clave de que la partida sea buena no para cualquiera de los dos equipos sería caín y ari dos asesinos realmente seguramente va a hacer una partida de caín me imagino que será el azul pero puede ir al rojo conociendo a los caínes vale porque ahora mismo está bastante bien acá en rojo ahí lo que tiene es ese burst de daño tiene muchísima utilidad con tanto con escarcha como con la e como con la ulti es un personaje muy bueno a mí me encanta y después en cuanto al equipo rojo tenemos que a un no tour y a una síndra vale me gusta más este combo en sí porque síndra le da disengage tienen cc por parte de la síndra el no tour tiene mucho daño de la síndra daño ap no tour tiene una última y buena se pueden comer a muy bien a los dos personajes en las rotaciones así que para mi gusto en esto es más prioritario para el equipo rojo vale la línea de mí si la jungla entonces me gustaría ver como faker arregla un poco la situación porque es un crack en este tipo de cosas ya vemos que síndra es uno de esos personajes que porque a una burrada en línea y para mí es lo más difícil de jugar en contra de una síndra por eso tengo muchas ganas de ver esa partida y después tenemos una que el link arma la verdad que tiene bastante supervivencia y buen poque o no porque vemos que que el link a fin de cuenta es un personaje que con presión de voz suele funcionar muy bien entonces cerca y seguramente va a tener terminar yendo bastante por esa zona quiera o no después por parte de la bot lane del equipo rojo tenemos un s real yumi tiene toda la pinta de que ese s real yumi pueda ganar la partida principalmente porque s real es un personaje de late y con yumi encima yo creo que se va a hacer bastante intocable aquí le va a tocar a faker gastar el tp tiene toda la pinta muy buena colocación y aquí el jungla que quiere conseguir un poquito de pasiva tiene toda la pinta también vale va a dar presión para que faker pueda pushear esto y marcharse y a base sin perder la experiencia veis esto es un movimiento muy bueno de la jungla y bueno vamos a ver un poquito qué pasa seguramente el noctur por ese tipo de cosas vaya a sacar más farmea también y si no me equivoco se vio ahora el noctur no si no me equivoco vamos a ver un poquito para atrás si estaba ya gasta el tp doble tp vale también lo perdió a síndra y síndra va con un aire y vale en la parte que vimos de show me que le llevaba a primer golpe entonces va a cambiar un poco también su estilo de juego aquí ya vemos 4 para hacer un diveo en bot wow combinación muy buena entre caín y faker y con esto kill primera sangre para faker cosa que viene increíblemente bien otra vez que se ponen a combinar ahí llega por ahí síndra se va a tener que marchar aquí ari se termina curando por la kill sobre es real y realmente ahora que gastó la y síndra seguramente que el indicar no pueden sacar también un poco de ventaja en la zona vale aquí él es real termina yendo a mí porque ve que la síndra va a tener que farmearse la wave de bot así que lo que hacen es un intercambio de líneas en este momento para no perder minions vale a fin de cuentas el juego realmente bien hecho es así es no perder farm que ninguna wave se la traga de la torre sin que nadie esté ahí vale si puede ir al jungla pues está muy bien para jungla si puede ir yo que sé o el miss alguien siempre que vayan alguien a pillar esa wave está muy bien vale y aquí vemos que ari termina puseando así que la síndra no sé si quedará una wave más ahí o el de real farmeará esto bajo torre y harán el intercambio ya de líneas vale vale si ya intercambiaron pero bueno el objetivo de faker era retrasar ese intercambio vale aquí muy bien faker que termina de dejar el minion porque ve que hay una pelea bastante buena en esa zona y aquí lo que hace es meter muy buena ulti y ir ya colocándose para el siguiente golpe vemos que ahora va a meter seguramente la e la va a asegurar bastante bien se pone melee si os fijáis y con esto ya va a ser kill sobre la síndra y sigue participando en kill y sigue sacando ventajas dos kills en esta jugada a veces hay que rotar a pesar de que no sepas si vas a poder ganar ese teamfight solamente porque puede sacar bastante beneficio en este caso es así vemos a la yumi farmeando bajo torre para impedirle a faker obviamente sacar esa placa que se termina llevando igual así que bastante bien más oro que sigue llevándose faker como podemos ver ya da 150 de oro 55 minions sindra en este caso con 48 y no le está planteando un uno para uno a la sindra si os fijáis porque sabe que tiene esa desventaja mientras sindra tiene la e entonces lo que busca es esa jugada combinativa con su equipo tanto en en las jugadas tipo de como acabamos de ver ahora en mid como el cuádruple ganqueo que hicieron ahí en bot y ahí es donde realmente se ve el nivel de los pro players que es completamente una burrada porque estas cosas pues están muy bien en la teoría pero después de hacerlas es jodido de cojones vale y ahora pues lo que va a hacer es presionar mid le va a dar a su equipo al final opciones de poder mirar bien a ese drake algo que tendría que también estar haciendo ahora mismo la bodring como os fijáis nada más presionar lente reveladora en el arbusto y ahora va a ir por la jungla y va a sacar el pinguer del drake y por ahí está el caín ahora seguramente va a querer rotar la sindra así que vamos a ver que va a hacer aquí está la sindra ya bajo torre y lo que va a hacer el caín seguramente es esperar a que se coloque la sindra de alguna manera para poder hacer alguna entrada seguramente por esa e que tiene el caín vale vale va a sacar ahora la presión otra vez ari gasta la e mal y supo penalizarlo muy bien tiene que irse para atrás porque puede estar el nocturre se junta el ari con con lo que viene siendo caín y cuidado porque ahora pueden caer seguramente en algún sitio vale están preguntando si si viene por ahí el nocturre si no realmente si no llega a tener ulti en el nocturre a lo mejor veíamos una peli bastante buena de feikar haciendo la kill contra sindra pero además es que estuvo muy rápido vio que falló esa e y literalmente presionó un ulti y ya estaba para cazarlo si os fijáis quiero que os fijéis bien en esto porque me pareció una peli buenísima ahí justo hasta la e si os fijáis doyía con la ulti doyía con la ulti mientras se acerca lo taimeo bastante bien y ahí prefiere echarse para atrás porque puede venir el nocturre y puede dar una kill a pillar ahí a la sindra y vemos el poquito la e ahora mismo faker esta semana así que no le voy a tratearse demasiado muy buena combinación de recursos que tenía porque es seguramente el orden que tenía que tirar para poder tirar todas las habilidades así que nada mal otra e de sindra empieza el cc tuvo que gastar flash ahí obra extendía como dije no tenía nada pero aún así termina sobreviviendo así que no está nada mal creo que se me ha petado el vale seguimos se había petado el coso de la música me acabo de quedar rayado bueno sacan aquí los minions empiezan a presionar y bueno ahora faker tiene que vaquear tepea y se lleva toda la wave rapidísimo la clave para jugar cualquier mid laner es farmear muy rápido si no es capaz de hacer eso tienes un problema serio porque si el equipo contrario farmea más rápido y sabe plantear la pelea antes de que tú llegues ya te han matado realmente por eso es una línea tan complicada y no todos los personajes valen para ello vale y vamos a ir para adelante se llevan drake aquí Ari va a mirar ya directamente el arbusto y vamos a ver ahora por aquí ulti de noctur muy buena q cuando yo de la e y ahora mismo otra vez presión de Ari creo que esta partida literalmente Ari está presionando constantemente y la siente no tiene opción de nada y vemos que ahora Ari va para top así que yo no tiraría la e hasta que viera que gasta la w la fiora y cuidado que viene un multis real uff vale uuuh madre de dios casi se la lía casi se la lía el faker madre de dios llega la karma esto es la creme de la creme me cago en la puta madre de chaval esa e de Ari está muy bien tirada si os fijáis se pone en un sitio donde se tarda en ver porque justo como que mueve el personaje y justo último rango de la e tiene que ser a cojones buenísimo y nada aún por encima aquí hace tiempo para que llegue lo que viene siendo la karma y como esto ya termina de hacer la kill al final le salió completamente rentable el movimiento quiero o no y ahora vuelve para mid heraldo para el equipo rojo es verdad que se llevaron el dragón pero de momento la seguridad de que el equipo azul gana la partida está ahí vamos a ver si sigue así toda la partida o solamente es momentáneo de momento estoy viendo a Fikra jugar a un área bastante clean no he visto ningún tipo de fallo aquí llega sindra roba al canarejo muy típico de sindra eso y ahora el casante termina de matar a la fiora así que completamente worth it no y de momento vamos a ir un poquito más para adelante en este momento no hay ningún objetivo en juego así que ya no tienes que presionar tan fuerte escarcha para ari así que vamos a ver que tienen en mente hacer faker no en este caso vale avisa de que puede estar subiendo la sindra y bueno se lleva todos los minions si os fijáis un farm bastante exquisito la verdad y ahora ve a la sindra por esa zona parece que va a ser torre para faker incluso está zoneando los minions tiene ulti si no no podrías hacer eso la w es muy clave porque te da velocidad de movimiento si os fijáis lo utiliza mucho para dollear cosas y eso es la crema de la crema eso es muy difícil de hacer y es algo bastante increíble ahora va a hacer gankeo en la bot vale seguramente lo que va a hacer es un dive si es que están por ahí si no va a vaquear vale va a vaquear o no parece que no vale está esperando a ver si viene a alguien bueno control la hecha ahí realmente no tiene nada que hacer vale vuelve para mi seguramente puede cazar a la sindra muy importante obligarla a gastarla eh y aquí pues al final tienes que ir hacia la wave vale muy buen farmeado no pierde el tiempo eso es algo que hacen los salangers no perder el tiempo si fijáis intentando no jugar de vez que no le sale pues ya pasa a la siguiente no está tres años en un arbusto vale aquí gankeo que le cae del noctur buen flash con la ulti y termina zafando hay que aprender de ese tipo de cosas si os fijáis tira las carchas muy bien porque la idea es quitarle el escudo a mayores creo que tira algo para vale ulti y justo el escudo le cuadra ahí un poquito mal pero termina zafando muy bien de esta jugada que realmente era muy difícil de salir bien ahí vamos hay castante que se está pegando entonces Faker lo que quiere dar es apoyo flash de la sindra ahora mismo está sin ulti por lo cual Ari es un personaje más inmóvil y mientras tanto le va a meter el fear ahora está por el el cantea bueno el cantea el caín coño y Cassante se murió así que un poco F porque creo que daba shutdown pero bueno ahora si va a quedar Faker debe de ir todo bien para él por lo menos al final lo que nos estamos entrando es como tienes que jugar tú la rank y es un poco así en este sentido sacarte toda la ventaja posible sacar oro si fijáis lleva 160 minions el resto solo le sigue si entra con 150 va a farm por minuto así que ahora lo único que tiene que hacer es seguir presionando si ve que alguien va para mí él va para vos si él ve que va a haber una jugada donde pueda sacar kill aprovecha saca kill y la rentabiliza siempre si fijáis todos los movimientos que hizo Faker siempre terminó con un objetivo o por lo menos sacando una ventaja buena en línea por lo menos aquí buen combo lo que quería gastarle era el escudo y ahora pues sí que ya es kill sobre Nocturne ahí completamente hecha por Faker gastándole el escudo al Nocturne si fijáis ahí vamos a ver vale aquí el Nocturne seguramente ahí quiere gastar el escudo y se lo quita automáticamente un poco así que está bastante bien y ahora vamos a ir para adelante 173 minis con el 18 la sindria ya la estoy guardando un poquito más que sindria late empiezo a farmear que le da gusto y nada ahora está esperando sabe que va a caer ahí el Nocturne muy listo y con esto pues ya es kill sobre tanto Yumi como sobre sobre Nocturne son tres kills si no me equivoco pueden sacar torres así que se puede rentabilizar bastante rápido ese tipo de cosas no uy dios mío es que ese tipo de plays son completamente locas si os fijáis va a meter una muy buena ulti una ulti y ahora ulti hacia otro lado cosa que no se va a esperar el Ezerreal le mete las carchas y se le llega a acertar el Akill porque además tiene a Ketlin al lado que su objetivo es ir a matar a todo lo que tenga por ahí poca vida entonces realmente Jorban hacia Bot gasta la ulti para llegar antes está esperando casi le gasta ahí la E de una manera bastante fuerte ahí la putada es que la W de Karma es muy fácil de predecir para la Fior para timear básicamente porque básicamente lo que pasa un tiempito sabes que va a caer entonces ahí mete la W y este C gratis y realmente podría haber sido un poco putada si iban a ir solo dos podría haber sido Kill de Fiora y nada ahora mismo el Noctur tendría que tener ya mínimo la primera parte del Malmortius que se llama Sober Maleficio o algo así aquí la Cinder que joder le doyó bastante bien Faker aún así y se comió la E para que veáis que es un personaje que da bastante por saco bueno W y ahora ahí está la siguiente que es donde realmente se nota que el personaje está desbalanceado porque no puede ser que cuatro veces te mande para atrás es increíble eso a mí no me gusta nada de eso de siempre es lo que la hace rota realmente sobre todo si su equipo va bien es completamente una pesadez si su equipo la cubre y tiene esa E ahí gasta la escasa para atrás pero es por tema de movimiento del ratón no porque si te fijas hace como así con la ulti sabe que tiene que volver entonces manda para atrás y ahí es el problema que es donde sale mal la escarcha pero la idea obviamente está ahí ahí vemos que sale el no tour y solamente como disengage en este caso ahí el Ezreal mata pero bueno es que está muy poquita vida es normal que se pueda morir además tiene una wave bastante fuerte ahí el truco ahora va a ser si consiguen escapar W si ahora escapa hostia vale vale uff aún así yo un auténtico burrador se obligó a gastar ulti cuando realmente ya estaba muerto vale saca mucho daño es que hay en rojo un buen levantamiento se lleva ahí el Ezreal o no se murió se murió no se iba a lecer era una pena esto pero bueno de momento están sacando muchas cosas en el mapa ahora lo que tienen que hacer es ese Nashor y con eso pues ya pueden romperlo pero creo que se lo hizo el equipo rojo además con esa skill uff un overstand de ahí si llevan al Nocturne vuelve a estar faking un poquito un poquito de vida ahora tiene que irse si no se muere buen dogeo como siempre TP justo a la espalda muy buena eh si gasta la W puede ser que se hace un cronómetro ulti no tiene nada nada aquí vuelven bastante a la partida esto es típico de eso lo quiero realmente un overstand provoca que se haga Nashor quieres ir a otra vez a picapear a alguien justo ahí terminas muerto tal vuelves a morir vuelven a sacar ventaja y ahí es donde puedes perder la partida porque ellos ya ves van full torres porque saben que ahora todo lo que ganen tienen que convertirlo en algo más grande entonces mientras vayan sacando objetivos y tal si fijáis solo son 2000 de oro de diferencia ahora mismo del equipo azul y seguramente cuando miramos la partida que es un poquito más antes vale por ejemplo aquí aquí se van vale aquí si se van ¿cuánto es? 43.000 son 10.000 de oro si fijáis les remontan 8.000 de oro es una auténtica burrada realmente entonces esos movimientos son los que te joden la partida para que lo tengáis muy claro y bueno ahora vamos a ver un poquito que más va a hacer Faker para mí esta partida la puedo asegurar él teniendo en cuenta que va muy bien tiene Zonis Skarchar también tiene lo que viene siendo el Mejai y ahora seguramente se va a hacer llama sombría llama sombría y seguramente por último se hará me imagino que un Morelo por ese Yumi nada más pero bueno llama sombría a lo mejor no es tan worth a lo mejor bastón del vacío para tener más letalidad mágica puede ser bastante buena opción hay que mirar y bueno vamos a seguir para adelante ahora mismo Sindre ya le gana en farm a Faker eso es la putada esto está jugando bastante bien te mueres dos veces y ya vuelven otra vez a partida lo que pasa mucho en League of Legends de hoy en día muy buen movimiento de Faker hacia Casante en uno para uno Fiora es muy fuerte Ari no creo que lo pueda ganar así tan rápido porque Ari lo que acabó sus habilidades que son puros Kill Shot se acabó también el personaje en sí y ahora pues nada si os fijáis muy bien aguantando ahí Ulti de Noctur y Kill sobre Fiora se siguen pegando Ulti sobre Noctur y se lo lleva y ahora van a poder tirar torre no deberían de overstandear tanto si os fijáis ahí el Casante termina aguantando bueno Casante del Caín que da muy poquita vida el Casante le mete el escudo y por eso termina estafando un poco lo bueno de la idea es que hace que Rial tenga que volver para atrás entonces ahí vale se llaman torre siguiente torre va acabaron aquí ya acabaron aquí ya un pick up que va pillando kill y kill y kill y kill es lo que hace por ejemplo aquí vemos que son dos vivos aquí pillan a la Fiora Noctur tira ulti también se muere Noctur no sé dónde se murió la la Sinde pero bueno aquí acaban la partida solo por eso ya es que al final es lo que tiene si acaba la partida da igual cuánta ventaja también han recortado y si os fijáis volvieron a pillar ventaja otra vez creo que son si no me equivoco de 6.000 de oro así que al final terminaron arreglando bien las cosas haciendo esa presión lateral buenos pick ups por la jungla y ahí es donde realmente se marcó la partida si fijáis el Noctur nos hizo el sobre maleficios que era el item clave contra Ari Sindra con de empistad de lute tiene un daño muy bestia y bueno espero que os haya gustado la partida y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 No, no, no